Hola, bienvenidos a la F y la M, a U-Radio. El F de Feliz y el M de Mávidad. ¡Venga! ¡Feliz Mávidad! ¡Feliz Mávidad! ¡Oh, no! ¡Comencemos así ya, ¿no? ¡Es un single, es un single! ¡Ah, no, es un jingle! ¡Es un jingle! ¡Es de Bad Bunny, penso! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Mávidad y meta, ¿eh? Realmente sí. ¡Hombre, algo ha de tener para que sona siempre! ¡Molos de cascabellos! ¡Y bueno, pues no está mal, ¿no? ¡Cáreo! ¡Hombre, la cuestión es, ¿esta mujer ya cobre copyrights? ¡Sí, sí, sí! ¡Han pasado 20 años ya! ¡Sí, cada año! ¡Venga, que peta, que peta! ¡Bienvenidos al Corte Inglés! ¡Corte Forte! ¡Corte Forte! ¡A la sección de medio tucci teníu trajes a la mitad de preu! ¡Tal cual! ¡Sos valen lo doble que el año pasado! ¡Inflación! Bueno, pues aquí estamos celebrando el Nadal, ¿no? ¡Buenas sal, buenas sal! ¡Buenas sal! ¡Buenas salas! 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 ¿Qué es lo que hace que una canción sea de Nadal, tíos? Aparte de los cascabellos, ¿quieres decir? ¡Es campaneles! ¡Es campaneles! ¡Es campaneles! ¡Es campaneles! ¡¿O qué?! ¡Campaneles, cascabellos, amabilitados! ¡Buen vibe! ¡Dir, mencionar la palabra Nadal! ¡Sí! ¡Sobre todo! ¡Cristmas o Jingle Bells! ¡Oh, bien! A ver, los cascabells es lo clássico que cualsevol canción que vol ser cliché Nadal te cascabells! ¡Sí! ¡Això está claro! ¡Sí! ¡En algún momento de la canción te cascabells! En general, trataremos cosas que no tienen, pero si en general si el cascabellos... El son de Nadal es cascabellos, pero la campana también convalida. ¡Claro! De tanto en tanto un plom... ¡Menudado, pelar! ¡Sí! ¡Claro! Es que esta canción es el ejemplo, ¿no? Estamos sentiendo campanes constantemente, cascabells... ¡Massa! Que al final son instrumentos gelados. ¡A ver, espera! ¿Qué quiere decir eso? ¡Es que el Nadal ya es fred! ¡Claro, claro, claro! ¡El Nadal es fred! ¿Una campana? ¿Tú has tocado nunca una campana calenta? ¡Sí! ¡Ojo! Es que lo que has dicho es va... ¡Ojo! No, no, realmente... Es muy pao, porque está guapo. ¿Eh? Pues lo carrillón se dice y la zambomba, por ejemplo, son cosas que emanen los movimientos. Si fas la pandereta, pues entres en calor, la zambomba entres en calor, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro, claro! Eso son elementos también muy como de la nuestra cultura, ¿no? Lo que dices, la zambomba, la pandereta... No sé si otras culturas tienen eso, pero bueno... ¡Muérdago! Puede que lo que pasa es que cuando dius gelados es que son... ¡Muérdago! Y también yo creo que fan que arriba a tothom, ¿no? Porque tothom sap tocar la zambomba o la pandereta, porque es una cosa que simplemente... Pues... Te lo trao bien, sí. Y entonces eso hace una mica de comunidad, ¿no? Te pones en la familia, en los amigos, lo que sea... I fas una miqueta de panderetes y dius, es que es Nadal, ¿sabes? O fiques Spotify también. Sí, Spotify. Si voleu, ya encadeno eso que dius en lo que yo porto. Venga. Porque yo, desde que tengo uso de Raú y Spotify, als Nadals... Sigue poquet. Bueno, ojo, ojo, Raú, dius. La mitad de la moya vida, casi, casi. Lo que yo hago al Nadal siempre, después del mensaje navideño del rey, es... Fas tú el mensaje también. No, 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 lo fa el rey. Fas el bif. A casa meua siempre se ha mirado, eso. A casa meua también. Y entonces después, yo siempre pico jazz, tío. Yo, para mí el Nadal es muy jazz. Y este tipo de jazz... Es bueno, es bueno. Que podríamos... Americano, entén. Sí, jazz americano este de Francinatra. O sea, yo os voy a hablar de los crooners. Y yo, he de decir que me lo has comentado, no había sentido más este concepto, per favor, explica-ho. O sea, un crooner es Francinatra. Crooner ve del verb to croon, en anglés. Son bastante turbio, eh? Com, perdón, ¿qué dius? Adulador. Es que yo, la traducción, en teoría, es como cantar como su aument, ¿sabes? D'una forma así, suau. Dolceta, ¿no? O sea, contrari a falsete, ¿no? Més susurrar... Bueno, o sea, contrari a falsetes, no directamente, pero sí al final, perquè, bueno, són personatges que apareixen sobre els anys 20 del segle passat i són cantants normalment masculins i que canten sobre una base de jazz i tal i que tenen la veu de baríton, que són veus molt profundes, a vegades hi ha tenors també, sí? I, pues, tenim gent com Francinatra, Dean Martin, Nat King Cole, tenim aquest tipus de coses. I no sé per quina raó s'associa molt el Nadal a aquest tipus de música, no? A part que ells tenen cançons com White Christmas, o sea, tenen tots els jingles, les tenen cantats tots. Ja. I és com, no sé, igual és una cosa de Hollywood, de veure Nova York nevada a la gent, no? Segurament sí. I jo entès que estigui així. I no sé per què, però a mi sempre em passa això. Jo entès volia parlar-vos d'això i, bueno, és un estil de música que ho peta durant quasi 30 anys, des dels anys 20 fins als finals dels 50, quan comença el rock and roll, doncs tots els croners són quasi la música més escoltada, almenys a Nova York. I avui en dia podríem tindre gent com Michael Bublé, però també podríem tindre a Jamie Cullum, a Nick Cave i tot, i fins a Alex Turner, el cantant de Arctic Monkeys, avui en dia es podrien arribar a considerar croners. I, bueno, com hem parlat de Michael Bublé, el que farem és escoltar una cançó d'ell que se diu Jingle Bells, però crec que mola molt perquè tothom coneixem la cançó de Jingle Bells, però aquí el que fan és que, a part, que treballen en... O sigui, és Michael Bublé i The Pupini Sisters. Ah, mira. I on és l'estribillo, el que fan és que canvien una miqueta la melodia i el ritme del Jingle Bells clàssic. I crec que és superinteressant per això. Hi ha mil cançons de croners de Nadal, però aquesta m'ha paregut superinteressant, així que anem a escoltar-la. Gràcies. Hi ha mil cançons de croners. 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 � Hi ha mil can zoning judges. Hi ha mil cançons de croners. Hi ha mil cançons de croners. Oohents dreamers. Do noties joies que ha trans Homie Me The Pupini Sunshine. ¡Suscríbete al canal! 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 que igual te trobes a ta madre no tiene que ser implícitamente positivo y que muchas veces tú puedes estar en la mierda y es Nadal y todo es happy y tú estás en la mierda y antes pues lo Nadal creo que también este punto de recullimiento de tirar hacia dins y en este sentido creo que Amy Winehouse que era una artista excelente agafa esta canción y le da el seu toque que la del Jackson 5 es espectacular pero Amy Winehouse es una reina y nos hace esta Nadal I saw mommy kissing en Santa Claus Underneath the mistletoe last night She didn't hear me creer Down the stairs to have a peep She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep Then I saw mommy tickles in the clouds Underneath the snowy beer so wide Oh, what a love that would help me I could see if daddy If daddy would have seen If daddy would have only seen If daddy would have only seen Mommy kissing Santa Claus last night And I saw mommy kissin' Santa Claus last night And I saw mommy ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo he escuchado, me recuerdo que era época de Nadal Y me hacía como O sea, yo también lo he relacionado con eso Pero no lo sé, o sea, tiene todos los elementos También para que sigues Yo sé que no había pensado más de esta canción como de Nadal O sea, yo relaciono mucho Pero a mí me venían más los siete enanitos ¿Sabes? Como picando pedra Bueno, a mí me flipa lo que decía Vidal Que igual los sonidos estos de duende Te recuerdan a eso Y es curioso que en Nadal Están algo muy bueno Pero también hay muchos elementos malos Del grinch, de jaja, mi número de Nadal Que también te porten al Nadal Te portes bien durante el año Si no, carbón Te portes mal M'he portat bé l'any Durant l'any Tranquil, no le direm al Reis Max No le direm al Reis Max No, pero que Que es como que una miqueta, no sé O sea, lo mejor es lo tema de estar fuera O sea, de vivir aquí y tener familia fuera y tal O sea, lo mejor eso ha hecho como que el Nadal no sé lo mismo En un momento nostálgico No, no es nostálgia ni res Pero qué voy a decir O sea, hay gente que no sé explicar-te por ejemplo por qué no ¿Sabes? Pero tampoco sé por qué Pero sabes que sí Bueno, ya está O sea, tú te porten a eso, es válid Sí, exacte Sí, sí Totalmente Cançons de Nadal Cada uno ha portat les cançons que a nadie se le porten a Nadal Pues no hay cap tipo de problema A més, es un grandísimo temazo Així que Abans Quin problema de vent, ¿no? Encara que a mí no me porte Era absolut Estaba a punt d'anar a la platja Hòstia, a la platja Hòstia, a la platja No, no, aquí seguim ¿En Girona? Giro, me os porto algo Yes, yes Yo os porto una cançó que es diu White Christmas Ojo Oh, es nueva esta, ¿no? Es clásico Es de esta año Paixavietos es nuevo Avui He tirado una mica de Wikipedia Y digo que es una cançó escrita per Irving Berlin Claro, tío Según el libro guinés del récords La versión cantada per Bing Crosby Es lo single más venido de todos los tiempos Hòstia Hòstia Me son a Bing Crosby Pero no sé de qué Es un Croner Es lo que m'agreixaba Lo que m'agreixaba Crios, me penso Hòstia No, este es un o tres Este es Bill Ah, Bill Cosby Ah, Bill Cosby Este es muy anterior Que no vol dir que no ho hagis fet Claro Porque el Nadal se presta, ¿no?, en això? Jou, jou, jou Mira que tinc aquí Mira que tinc dins el sac I així és com m'ho censuren Total Que... que sí, home Folio Pues ahí dos personas Una escritor y un cantant Sí Y la escritor diu que Que la va a escribir Va a dir Diablos Acabo de escribir La mejor canción Que nadie ha escrito Hòstia Cáspita Molt humil, ¿no?, lo chiquete El hombre este Record choris Record choris Com no vull dir que m'ho cregui Però m'ho cregui Ja, lo rei de la humilitat Pues, pues, haré una versió D'esta cançó Feta per Eric Clapton Ooooooooh Si ve de Eric Clapton O de White Christmas Té segones referències Sí Cocaine Christmas Li deus Vale, vale, vale Te doy Xmas I dream Of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten Children listen To hear Sleigh bells in the snow I'm dreaming Of a white Christmas With every Christmas Can I ride May your days May your days Be merry And bright And may all Your Christmases Be white To hear And may all Take them And may all Is behind Me And may all ¡Suscríbete al canal! 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 solo a lo mejor me dará un feeling a tener una... Sí, sí, completamente, es la grácia también. Es la grácia también de la música. Pues sí, muy interesante. Esta sobretaula de Nadal de toda la familia escuchando la FLM, la U Radio FM. Muy bien, muy bien. La Llar de Poc, y ahora algún tema que de repente no será de Nadal. Pops, qué lexito. Yo, si voleu, yo tengo aquí una canción preparada de Blink-182 que a priori no haurien de però resulta que tenen una discografia bastant rica en la festivitat nadalenca. En este cas la cançó se diu Boxing Day que parla de lo que nosotros conocemos como San Esteve, Nadalet, a la cultura anglosaxona es lo Boxing Day, es lo día de disfrutar los regalos. Vale, me han regalado el escaléstric, pues lo 26 ya estoy a fondo en el escaléstric. Lo que para nosotros sería el 7 de gener porque al final estamos comprando... Es una putada. Lo marc mental en los anglosaxos de que Nadal es lo cheto y no. Nadal, dos calcetins, un pijama y ya está. Y Arreixo es lo guapo. Ah, bueno, les cuides con Arreixo es molt d'aquí, eh, porque... Sí, sí, pues claro, claro, claro. Sí, es únicamente d'aquí. Sí, sí, sí. Pero nosotros somos de aquí. Y en este caso, para reivindicar... Ya, 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 ya. Pero qué voy a decir. Y en este caso, pues para... Que lo vemos raro, pero que realmente... Perdoneu. No, no, no. Si m'agrada que sigui el programa de Nadal perquè és com una sobretabla de família i això tots barallant. Claro, claro, claro. Però és que això és Nadal. Sí, és Nadal. Eh, que pagueu de micro, va. I, pues para reivindicar esta no tradició, és a dir, no reivindicar-la, però, bueno, no sé per què he tret esta braula, pues Boxing Day de Blink-182, que realment les adusions a Nadal pues tampoc són les massa específiques com a tal, més allà del nom de la cançó, però ja des del primer punteig de la guitarra tu ja te pots imaginar al costat de la llar de foc en un jerseh de llana d'un reno i fent palmes en la... Sí, és la que vam tocar al Parc de Nadal, en The We Dance, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Es el 26 de dezembro. Claro, claro, claro. Pero ja un vídeo, ja un vídeo a YouTube de... Vale. Boxing Day de Blinks en The We Dance 2. Let's get started, the faint and broken hearted, hold up, I've got something I cannot hide. The worst painkiller, the all-in filler, a pot and departed, look in my eye. It's sad how far you ran, I'll search this land, up through the clouds, then back here, we could reignite, like fireflies, like an atom bomb at all hours. The day after Christmas, sweat beneath the wave of your goodbye, you left me on the day after Christmas, there's nothing left to say and so good night. I will follow the trail to tomorrow, with my loneliness, with sorrow, all through the night. It's sad how far you ran, I'll search this land, up through the clouds, then back here, we could reignite, like fireflies, like an atom bomb at all hours. You left me on the day after Christmas, there's nothing left to say and so good night. You left me on the day after Christmas, there's nothing left to say and so good night. The day after Christmas, there's nothing left to say and so good night. I think it's one of the best publications that they have as group, Dogs Eatin' Dogs. It's spectacular. It's true. It's true. It's true. Neighborhoods. Correct. Allí crec que era el limit de coses. 2011, is possible, això? 2010-2011, podria ser, podria ser. I veient el que ha vingut després... Sí, 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 sí. Era l'última, l'últim cartucho. Molt guapo. Doncs molt bé. Boxing day, tio. Boxing day. Ara, Girona, mos vols explicar una mica el que portes tu loquíssim? Por favor. Pues el primer és que és una cosa molt rara. Una mica de rap iraní. Sí, això hi ha la premissa. Iraní? Sí. Sí. Girona te lo da, Girona te lo quita. O sigui, no sé com vaig arribar a això. No volem... Explica't. Fa 15 anys, no? És que no ho sé. Fa 15 anys vas arribar a això. No sé, fa molts d'anys. Era... Un artista que es diu Son Banon. Claro. Que la traducció és medio plátano. Si parlo de 50 cent... O sigui, estàs dient... Estàs dient que... Perfectament. Enric, estàs dient que quan tu tenies 15 anys vas arribar a música iraní. Sí. Bueno, va arribar a mig plàtan en 15 anys. Ah, bueno. És una avianya que es diu Godnit Chul. Que deu significar alguna cosa en l'idioma seu i tal. Li mola que hagués buscat el nom de l'artista per dir mig plàtan, però no la de la cançó. Està guai. Està guai. Perquè el nom de l'artista era el que surti en ese cançó de un segon Nadal. Sí. Segurament. Igual es una cesta de fruita y verdura. O sedonio. No sé. Folli. 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 ¡No hay todos, edotes todos se viene, un property nuevo y hay año. Esto nos traje powerful las lestreas. Un property nuevo 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 este nuevo 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 nueva nuevo 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 hemos тебя que ha hecho tu amor para ser bl 무대o TIME. ¡Hasta la ventana 60b! Echón, 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 Echón A ver, anemos por partes. Eso del final que ha sido lo gringo. Ya, ya, ya. Lo gringo en mucha fe, mucha fe. El animal ha agafado por sorpresa lo petet del principio. Sí, sí. Eso ya. Cada uno que diga a quien le ha recordado. A mí a High School Musical. A mí a K-Pop. K-Pop. Es que estoy... Estás en choc, ¿no? Es como... Y Bobby D es algo más ruso, ¿no? ¿Puede? Sí, una miqueta. Puede lo vibe este, o sea, bueno, no sé. Yo, o sea, he escuchado algo de música así, como Rusia y tal. Pero bueno... No, no, o sea... Més o menos la zona estica, o sea, el estilo de música y tal, pop. La zona estica, tío. No sé quina zona es, pero ahora mismo necesito saber. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, pero... Vigali, yo me has admirado. En toda la zona de l'est, voy a decir, la música pop una miqueta sona muy parecida a eso, ¿sabes? Es que entre Agostia Lintei no está tan lluny. Claro, exacte. Y es como, hostia, me ha recordado una miqueta a todo eso. ¿Sabes que para eso he dicho, hostia, una miqueta de rosó, pero bueno, para la... No, lo tengo, lo tengo, ¿sabes? Sí, sí, una mica así más oriental, ¿no? O de l'est. Y ahora, y lo que comentábamos antes de que te más campanes que un campanay, pues a partir de aquí, pues ya estás fijado en el mundo de Nadal. El cambio de tono, nosotros aquí, nos hemos venido arriba, ¿eh? Lo típic de fer la tornada después del pont pujant-li l'otó es... es que es impepirable. Lo típic pont parlat de... Exacto, exacto. Si hi ha un discurs d'algun dictador, ¿vale? Sí, sí, bueno, podria passar. Bueno, perquè no l'entens. O sigui, no passa perquè no l'entens. Si l'entens, sí que passa, ¿sabes? Vull dir, és una miqueta... O sigui, és com la sort de no entendre, bueno, la sort o no sort de no entendre vosaltres. A saber, igual mos has portat aquí uns missatges. I ara sortim d'aquí? No, però què vull dir? Saps que al final, hòstia, el vibe que té i tal, guai. Sí, és una cançó molt divertida. I segurament ho deia petar bastant a fondo a la seva època perquè m'arribés a mi. Sí, sí, segurament. I això també, clar, clar, exacte. Quan l'internet era lo que era. L'apressoria, sí. Bueno, tu en 15 anys ja estaves al deep web, eh? També s'ha de dir. Sí, bueno, però segurament... Sí, bueno, saps? Sí, ja ho sabem tots, ho dic. Està clar. Ara ens paren dos o tres com e canell i ho buscaven. Ma germana encara més menuda. Se'n recorda ara que escoltàvem... Com no se n'han de recordar, tio. Només hi havia una. Comencen un peta. Està guapa. Qui més porta conegues? Tenim més temps? Sí, tenim temps. Tu tens alguna cosa, oi? Sí. Jo tinc alguna cosa, però si voleu posar a vatres... Mira, jo vos deixo triar entre Chuck Berry o Elvis Presley. O sigui... Jo, Chuck Berry, tio. Que la faig de... Sí? Sí. Parlem de que... O Vidal? No, o sigui... I ara li estava facilitant a Giron la cançó que volia posar a Bobby. Parlem de que... Jo la posaria perquè... Sí, sí, sí. S'ha de posar. O sigui, ja no és perquè te recordi a Nadal o no, és perquè l'ha penjat a Nadal. Claro, claro, claro. És una miqueta... És una EP... Podem dir que és Cecilio G, que cada Nadal trau una mixtape que es diu Christmas How Carries, o Carries How Christmas, no sé quin és l'ordre. I aquesta és... La primera és del 2016. Correcte. I aquesta és justament el primer tema de la primera mixtape que va treure a Nadal. Però veu que aquest any li donarà temps de fer un EP a Nadal? Jo crec que sí. Cecilio en una tarda et fa un àlbum. Sí, bueno. Sí, la veritat és que és Cecilio. En una tarda i... Vull dir, és Cecilio. I molta F i molta M. És una miqueta lo pare del trap, no? D'Espanya. Sí, completament. Bueno, no s'ha parlat mai d'Escilio G aquí. Aquí no ha sonat. No ha sonat. No ha sonat. O sigui, l'han mencionat, crec. Lo pare o el discípul de Young Biff. És lo pare. Jo trobo que és lo pare per tot el que ha fet i per com ho ha fet. És lo pare. També passa una cosa que últimament he estat investigant. És de lo més punt real. Això sí, però com a... Que al principi... De obrir portes Young Biff. O sigui, Steve Lin va a Young Biff, tal, però també està en la Pound Gang al principi. Vull dir... Sí, encara. Sí, 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 que és algo que... Si la Pound Gang se volguésse empenjar la medalla que ells han portat lo trap a Espanya, se la podríem empenjar. Podríem fer-ho perfectament. Lo que passa és que després van vindre pur gang i els van passar la mà per la cara, lo cul, les mans, los porros, tot. És que el Montes hi havia, realment, és com... I tota la gent que potser no ho saps que ho feia, saps? Claro, claro. Però a dubna Cecilio Young Biff. Cecilio Young Biff. Clar, és que això és molt anterior, Déu sàpidat. Que si eren cousins, o sigui que... O sigui, ells estaven ja tramant coses, vivint junts, no sé si vivint junts o... Crec que, sí, sí, estava a Barcelona, no? I Young Biff estava a Granada. A Granada. I jo entenc que va dir, vine a Barcelona, l'alien... Se va portar, l'únic que després, coses del trap, se van... Se van rellar, ja van... Estan rellats, en sí. Del trap i del business. Se van arreglar, pero... Lo típic vídeo de, eh, que tengo tu perro, ¿dónde estás, no? Pues bueno, ni más sentí. Putem l'alien. La de Cecilio. Oye, el que abans es de... Ya ho diré. De aquella cançó de Nalls Barclay. Hostia. ¿Cómo se diu? I remember when... De Crazy. I remember when it was mine. Mine. Ja, ja, ja. Bless your soul. Pues fa, l'Iba. Bless your fucking soul. Si le falta a mi colega, te voy a invitar. Te echar a mi colega, yo os voy a matar. Ese chaval, a lo que quieres follar. Y no lo entiendo, tú eres un subnormal. A ese lo jodieron por ser buen amigo. Yo te quiero, estás o pussy. Toy prime, no es tú, si no pongo el culo y tú sí. Vivo del vivir del viento que me roza y roza tu pelo. Pero tengo celos cada vez que no olvido. Sabes que la cago cada tres putos metros. Sabes que es muy fácil cagarla aquí dentro. No te echo de menos, se me ha roto el techo. Ese puto cariño lo dejamos a un lado en el otro barrio del pensamiento. He perdido el puto cerebro por puto cerebro. ¡Suscríbete al canal! O no, simplemente la nota de lletra de Cecílio va arribar aquí i va dir, vale, corta, i ya está. Igual te diría que era freestyle. Pero a mí m'agrada molt que faci la mixtape de Nadal cada año, porque igual que al primer programa vaig dir que Cecílio era el l'Albert Plaat generacionalmente nuestro, en este sentido lo que fa es portarmoslo a Nadal, lo típico disco de Nadal que fa Michael Bublé, que fa los clumes, pero te lo porta ell en una creuta tuada a l'Underground. I això està guapo perquè al fi al cap també me fa pensar que a Cecílio li agrada el Nadal. Sí, molt bé, perquè és un detall que te fa tu com a... Sí, per favor, per favor. Carias Howe. Sí, sí, vinga, fot-la i fa, així, però random. Sí, sí, produïda per Enriquei. Mira, mira, Enriquei. Ey, Enriquei. Molt bé producte, tío. Baby, baby, baby. Yo estoy pa' ti, baby, baby. Yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Si tú vienes, me da igual que Santa Claus me traiga un patín. Yeah, 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 yeah. Baby, yo estoy pa' ti, si vienes tú, me da igual que los reyes magos traigan algo pa' mí. Porque estoy pa' ti, baby, 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 yo estoy pa' ti, baby, 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 yo estoy pa' ti, baby, 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 si vienes tú, me da igual que Santa Claus no me traiga ningún patín. Yo estoy pa' ti, aunque ya no seré el malo. Yo, yo, yo. Crismas Càries, Crismas Càries. Jou, jou, jou. Jou, jou, jou. Crismas Càries. És que el món juga molt bé en els jocs de paraules Cecílio. Doncs bé, abans de despedir-nos, bé, doncs diguem bon Nadal a tots. Direm que la gent que vulgui, si ens vols recomanar més cançons de Nadal, ho podeu posar als comentaris baix del vídeo, posar a like i aquestes coses. Al Twitter de la FLM, i a l'Instagram, i al TikTok, i a tot arreu. A tot arreu. Exacte. Sempre. I ara, per acabar, em penso que volem fer una cosa d'una mica de nostàlgia nostra de... Bueno, que i així de passo podem inculcar una miqueta de tradició. Per favor, en el poble, no? Sí, guapíssim. Va haver un any que nosaltres estàvem a matines, diria, que de forma no oficial és la nit del xandall, perquè es quede aquí ja dit i així. Sí, súper xandall. És una cosa protagonitzada, no per persones, sinó per criatures molt més adorables encara. Que el que fan va ser que a uns jovenelos embriagats i recelosos de festa, doncs aquella cosa s'ha de repetir cada any, perquè si no és Nadal i no és un botellón de Nadal, si no sona aquesta cançó. Però, llavors, vos animem des d'aquí a que seguiu la nostra tradició en lo ja famós Jingle Cats. Jingle Cats. Mistela i Jingle Cats. És especial. Està sonant de tot aquí, eh? Uou! Vinga, ara, aquesta sí. Esa sí. I en això ens despedirem, amics. Bon Nadal a tothom! Bon Nadal! Fela M, vos desitja... Bon Nadal! F! M! M, 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 h! Oja a los turrons! I cuidao en l'autopista y en los turrons, venga. Jajajaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!